Una portada de negocios. Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. 11.27 minutos de la mañana. Momento propicio para que usted inmediatamente haga los planes de ir a Wendy's a comerse uno de estas maravillosas, espectaculares y favoritas hamburguesas. Pero especialmente, las Baconators. El hamburgues de la toma de posesión. Te lo digo, te lo digo, porque puedes ver la toma de posesión comiéndote un Baconators sin ningún problema. Estoy pensando. Sí. Porque más que el hamburgues de la toma de posesión, es el hamburgues de los próximos cuatro años. Ay, me gustó más. Claro. La toma de posesión es mañana y ya. Y esos son tres, cuatro horas. Este es el hamburgues de los próximos cuatro años. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Licenciada, remember, the devil is not the devil because it's devil. It's because it's old. El diablo no es diablo por ser diablo, sino por lo viejo que es. Exactamente. ¿Eh? No era así el refrán, pero quedó bien. Sí. En el fondo, ese es el significado. Sí, sí, sí. La hamburguesa de los próximos cuatro años. Está la hamburguesa favorita de la República Dominicana. Wendy's. No, y está muy bien planteado porque cada año tenemos una temporada diferente. A veces varias. A veces varias. Varias temporadas. Así que arrancar para Wendy's antes de que empiece la lluvia. Déjame ver cómo están las probabilidades. Me dijo mi meteoróloga de cabecera, que es mi madre, que hoy puede ser que tengamos chubascos aislados. Pero está muy bajita la probabilidad de lluvia en mi aplicación. 7%, 4%, pero veo que está nublado. Sí. Parece que son unas nubes. Unas nubes. Pero que no necesariamente van a estar lluvias. Ese campo nuboso es grande de ese meteoro que ya tiene categoría 3. O va a tener categoría 3, según predice. Pero que eso salió para aguas abiertas en el Atlántico. Entonces ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahí va cogiendo fuerza. Sí, con esa agua caliente abierta. Sí, sí, sí. Eso no lo detiene nadie. No hay nada. Entonces, nada. Agradecer a Capcana. Vive Capcana, ciudad destino. Mucha gente, Rafael, que está ya montando los bultos en el baúl. Ya me dijeron, sí. Para arrancar esta tarde, para Capcana. Mañana es feriado. Entonces es un puentecillo por encima del río Osama. Viernes, sábado, domingo. Y entonces viene, si le da la gana, viene en el lunes temprano. Y nada, así la estaremos pasando muy bien. Y buen momento para ir para Capcana a pasarse estos tres días. A propósito del Día Mundial de la Relajación y el Reiki. Que es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Con qué? Rafael, tenemos que hablar de una noticia que tenemos varios días dándole larga. Pero es momento de que enfrentemos la realidad. ¿Vamos arriba? Es una noticia que es especialmente importante para la República Dominicana. Ya me preocupes. Y estamos hablando de que si fruto de esta banca rota, esa marca desaparece, va a desaparecer una de las marcas más icónicas en la historia dominicana. Sí. Que no es una marca dominicana, pero que es un producto demasiado arraigado. Y es la marca Avon. Ahí sí. Que se está declarando en banca rota. ¿Qué fue lo que pasó con Avon, Rafael? Porque eso era una empresa sólida que tenía muy buena distribución, que tenía muy buena cantidad de asociados, que con sus catálogos vendían sus productos. ¿Y qué fue lo que pasó? Varias cosas. Marketing. Mucha falta de marketing. Pero que nunca le hizo falta. Pero que el mercado cambió. El mercado cambió. Eso de venta de catálogos, eso cambió. Pero, sí, llegaron marcas competidoras con otra filosofía. Yo no sé. O sea, yo creo que ahí... Es que no hicieron nada diferente en los últimos 10 años. Nada diferente. Si a eso vamos, son 20 años. ¿20 años? Que no han hecho nada diferente. Sí. Pero lo que yo no entiendo. A ver. Avon fue el primer sistema de multinivel que conocimos. Después eso se hizo muy popular y había muchísimas marcas que utilizaron esa misma forma de distribución y de ventas. ¿Qué es lo que es el sistema de multinivel? Bueno, que en vez de usted invertir en poner publicidad en los medios convencionales, en las redes sociales, usted lo que hace es que forma una red de asociados que son los vendedores, los promotores y los visitadores que ofrecen ese producto a través de unos catálogos. Después vino Topperware. Después vino... Eh... Ay, Dios mío. Eh... Después vino... ¿Cómo que se llamaba el otro? Hay varios. De los multinivel. Estoy mencionando multinivel. No me mencionen vainas de pirámides y estafas de esas, porque eso no tiene nada que ver. No, estamos hablando de empresas legales. Amway, que es un sistema multinivel que funciona bastante bien. ¿Y cuál era la magia de Avon? La magia de Avon era que el vecino suyo, el vecino suyo, era el que tenía un inventario de los productos, que iba con el catálogo, lo visitaba en su casa. Usted decía, mira, sí, el desodorante, mira, el... Yo tenía un peine de Avon, que eso era el final. Eh... Que si los cosméticos, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Entonces usted le pedía. Él lo pedía a Avon, Avon se lo enviaba, se lo entregaba, y casi siempre había un tema de... O de ventas por cuotas, o de crédito, o de pago en efectivo. Y entonces, por eso era que Avon no necesitaba hacer publicidad. Como Amway nunca ha necesitado hacer publicidad tampoco. Porque es una venta directa. Pero entonces empezaron a surgir una serie de supuestos multinivel que no eran multinivel nada, que eran estafas. Y creo que todo eso ha afectado la imagen de Avon, de Tupperware, de Amway. Yo te tengo la historia aquí. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, la empresa, en el año 2020, fue adquirida por un grupo brasileño importante, que le yetó Capital. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque esta quiebra se da en Estados Unidos y nosotros tenemos que irnos a los casos y al caso de Estados Unidos, que es donde ellos están registrando el tema del capítulo 11 de Bancarrota. En el año 2021, y esto aceleró todo este proceso, la conversación que estaba alrededor de Avon 2021 a esta fecha de 2024, era que los polvos que ellos vendían eran cancerígenos, producían cáncer. Se fueron a un juicio con una usuaria del producto y hubo que pagarle 24 millones de dólares a esta usuaria. Entonces, de ahí esto aceleró esta crisis de reputación, aceleró todo este tema de esta caída de Avon a nivel de ventas y a nivel de credibilidad como producto, porque tú me estás diciendo que tú estás fabricando productos que lo que me hacen es daño a la piel. Y la compañía Natura, que es quien adquiere en el 2020 a Avon, da una inyección importante de 125 millones, pero la empresa no pudo salir de este charco y lamentablemente se declara en bancarrota. Ese modelo de negocios que ellos tenían parece que cambió, es lo que podemos acontecer. Yo estuve haciendo un pequeño sondeo entre personas que conozco y me dicen que anteriormente se le acercaban ofreciéndole los productos a Avon. Ya las vendedoras no están, están haciendo otras actividades, no hay ese entusiasmo de venta que había antes en cuanto a Avon, como bien presentaba Ravelo con los catálogos. Y se fue perdiendo ese contacto y esa dinámica con el paso del tiempo con relación a la marca. Eso es República Dominicana. Ya en el caso de Estados Unidos, ya el caso, como bien decía, es un caso más complejo. Así que no la veíamos venir. Como Avon siempre ha mantenido su comunicación basada en eso, en que no necesitamos publicidad, en que somos una empresa de venta directa one to one, de que siempre estamos del lado de los consumidores. Sorprende bastante esta información y llama a revisar el mundo de los cosméticos overall, porque es un importante player que está diciendo, diciendo que está en bancarrota. Así que hay que investigar un poco más, a ver cómo van los competidores y ver qué ha ocurrido con Avon a nivel local y a nivel internacional. Yo te voy a decir algo. Bueno, me dice Sandy que yo no era en multinivel. No sé, no quiero contradecirte, pero está bien, pongámosle otro nombre. Porque al final, ¿qué era lo que Avon hacía? Afiliaba gente, esas personas tenían un código, con ese código tenían precio de distribuidor y a través de, iban y visitaban gente con catálogos, le ofrecían los productos y esos productos tú los revendes al precio que dice el catálogo y te gana la diferencia. Para mí, eso es lo que determina lo que es un sistema multinivel. Entonces, luego tú podías tener gente bajo tu mismo código vendiendo y tú ganabas comisión de lo que los otros vendían. Pero bueno, no vamos a entrar en temas de semántica, de si es multinivel o no es multinivel. Ese es el modelo de negocio, una venta directa, una venta que no se hace a través de una tienda. Avon no se vende en supermercados, no se vende en tiendas por departamento, no se vende en negocios tradicionales, es una venta que se da de forma directa y que se hace prácticamente en la casa del cliente final, del consumidor final. Pero en el caso específico de ellos, me escriben por aquí, ¿qué creció en el caso específico de República Dominicana? ¿Qué creció bastante? Los salones de belleza de buena prestancia, es decir, salones de belleza que tienen que tienen vitrinas, si pudiéramos decir, exhibidores con diferentes productos. A Avon no le interesó nunca entrar en ese web de ventas. No, pero es que los productos de Avon no eran productos de alta prestancia, no eran productos de alto perfil. En ninguno de los salones le interesó entrar. Ahora, ¿qué yo pienso que ocurrió? Que Avon no se, independientemente de la demanda por el talco, que eso se lleva a cualquier empresa. A cualquier empresa se le lleva, pero se está llevando a Johnson & Johnson, que es un monstruo 10 veces más grande que Avon, se lo está llevando a la bancarrota. Quizá no va a desaparecer, pero la lleva muy forzada, muy forzada. Rafa, los productos de Avon no evolucionaron. No. Y entonces, comprar un producto de Avon no tenía ningún tipo, es decir, no te daba ningún tipo de prestancia, de perfil. No es un producto aspiracional. Comprar un desodorante de Avon no es un aspiracional. Comprar un cepillo de Avon no es un aspiracional. Eso fue lo que fue ocurriendo en el tiempo. Ya los productos de Avon eran, tenían un perfil barato y un precio no tan barato. Entonces, la gente empezó, ¿cómo? Que también estaba relacionado con gente vieja. Sí. Ay, Dios mío, el efecto maja, Rafa. Sí. El efecto maja. Los desodorantes de Avon están en los supermercados. ¿Pri en cuál? No he visto el primero. Dice Valentín Yunus. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. De repente, puede ser, puede ser, algunos supermercados pequeños, independientes, que su misma clientela se lo pide y ellos lo colocan en sus góndolas. Pero tú en ninguna cadena grande de supermercados tú ves desodorantes de Avon. Que yo no los he visto. Yo no los he visto en Grupo Ramos. No los he visto en ninguno de los supermercados SN. No lo he visto en el Olé. No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto en ninguno de sus supermercados. Pero bueno. Sí, pero yo quiero enfocarme en el tema, en el tema bastante espinoso. De que un, de que una marca de cosméticos se relacione a viejas. Y no es denigrando a las viejas, ni las personas mayores. Lo que sucede es que cuando tú haces eso... Sí, no, espérate, déjame salir de abajo de esta patana. Lo que sucede es... Pero para que te metiste en primera y tal. Pero voy para allá. Sí, diga, señor. Pero voy para allá. Lo que sucede es que se cierran un blanco de público que es mayor al que se está atacando. Entonces, si tú tienes un producto que va envejeciendo y no va captando nuevos segmentos, tú tenés un problema. Y la misma falta de comunicación entonces hace que el boca a boca se vaya regando. O sea que... Tremendo esto de Avon. Sí. Tremendo, de verdad que sí. Vamos a ver qué ocurre con esta situación en República Dominicana. Con su distribución. Ellos... Bueno, salió aquí un artículo en el Diario Libre. Ok. Donde Avon dice que sí. Que todas sus operaciones operaciones... A ver, lo que pasa es que la gente tiene una... una percepción equivocada de lo que es la bancarrota. Sí. Y le voy a explicar. Porque hay... hay una... hay una equivocación de lo que significa la bancarrota. Le voy a explicar. Existe en Estados Unidos... en Estados Unidos. Aquí no existe ley de bancarrota. No. En Estados Unidos existe lo que se llama el capítulo 11 de la ley de bancarrota en donde cuando usted no tiene suficiente dinero para pagar sus deudas usted va a un tribunal y usted le dice miren, yo no tengo dinero para pagarle a la gente a la que yo le debo. Yo solicito protección por bancarrota. Porque de lo contrario todo el mundo me va a demandar y voy a tener que cerrar. Entonces ese tribunal te da una protección para que tú puedas ir pagando poco a poco. Eso es lo que significa el capítulo 11 de la bancarrota. Entonces eso no significa que si... que Avon esté en bancarrota no significa que va a desaparecer. No. Lo que significa es que ahora ellos tienen que empezar un proceso de reestructuración que hay un juez con especialidad en temas financieros que entra dentro de la empresa y le dice ok, ¿qué es eso? No, es un edificio que nosotros tenemos ahí para hacer ejercicio. No, eso no significa. Vamos a venderlo y con eso le vamos a pagar a la gente que tú le debes. Exacto. ¿Y cuántos empleados tú tienes? Sí. No, yo tengo 125 mil empleados ¿y para qué tanta gente? Vamos a hacerlo con 80, despide la gente. Entonces va reestructurando la empresa de forma que la empresa pueda pagarle a todo el que le debe y siga operando. Porque si la empresa desaparece se embromó todo el mundo. Se embromó el Estado que no puede cobrar impuestos. Se embromó a lo que le deben porque ¿a quién le van a cobrar? Sí. Se embroma a todo el mundo. Se embroman a los empleados porque se quedan en la calle. Entonces, el capítulo 11 del bancarrota lo que hace es evitar eso. Evitar eso. Protege a la empresa pero también le garantiza a la gente que ellos le deben en que al final de la historia van a cobrar su dinero. Es un control total. No quería pero me la comí con esa explicación que acabo de ver. No, maravillosa. No quería. Es una... No era mi intención. Es un control total de todas las entradas y salidas de dinero de la empresa. En conclusión, ahí no se mueve un peso sin que ese juez secuestrario, sin que ese contable que mande la justicia lo revise y vea porque al final del camino en Estados Unidos siempre la idea, señores, es que la empresa no cierren, que las empresas se mantengan aunque sean multadas, aunque vayan a capítulo en bancarrota, aunque ocurran todas estas cosas. El Estado federal siempre vela porque se recupere la empresa y ya los accionistas y dueños tomen sus decisiones, pero ya la recuperaron. Entonces, es un caso como bien explicaba Raveló al principio que toca muy de cerca a la República Dominicana, una marca que tiene mucha incidencia en el país. La bancarrota solo tiene incidencia en Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos no tiene ninguna incidencia porque son empresas subsidiarias que no se corresponden con las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, debo decir que si Avon, a ver, cualquier empresa multinivel, Amway, Tupperware, Avon, la que usted quiera, tiene que hoy sentarse y revisar si ese modelo de negocio es el más adecuado en estos tiempos. Eso es. Eso es. Yo creo que hay que sentarse a revisar si ese es el modelo que funciona hoy día. Y además... No me queda claro, ¿no? No, y además tiene que venir, Rafael, algún tipo de innovación. Y nos vamos a pasar la vida vendiendo el mismo de Sodorante Rolón. Hasta que Colón baja el dedo. Pero está fuerte. No hay ninguna porque... Sí, pero no hay ninguna. Pero señores, marcas como Gillette, marcas como Speedstick, marcas como Rexona, cada seis meses están lanzando un producto nuevo. Sí. Cada seis meses tienen un producto nuevo con etiqueta nueva, con nuevos ingredientes, con... Es decir, innovación. Claro, porque cada vez que tú tienes una empresa como Avon, tú necesitas de todo lo que es tu ganancia, presupuesto, destinar una importante cantidad de dinero a investigación y desarrollo. Y aparentemente ellos no lo estaban haciendo. todo lo contrario. Lanzaron al mercado unos productos que eran temas cancerígenos y que eso le... Lo que pasa es que Avon no fabrica nada. Sí, está bien. Avon lo que hace es ir donde el que hace el talco y decirle, yo quiero que tú me hagas el mismo talco pero con mi marca. Y probablemente fue a donde Johnson. Y como Johnson vendía un talco que se demostró que tenía efectos en su uso a largo plazo que tenían consecuencias para la salud de las personas al final ellos terminaron involucrados en ese lío. Ajá, dale. Pregunta ignorante. Abra el micrófono ahí para que la gente la oiga. No, no, está bien. El cáncer. Ok. Ellos no saben que eso produce cáncer. Lo que pasa es que la única manera de saber que ese producto tenía un efecto tan fuerte en la salud como para producir un cáncer era esperar 10 años, 15 años. En la piel. Lo que pasó, lo que pasó. Yo tomé una medicina cuando era chiquito y a los 15 años yo empecé a tomarla fue que descubrieron que la medicina tiene un efecto en los huesos. Oye, yo tenía 15 años tomando. Un efecto negativo. Es que por eso es que yo oigo a la gente hablando no, que la vacuna que yo, que yo, ¿cuánto? Señores, esa vacuna se hicieron corriendo, la vacuna del COVID se hicieron corriendo porque había una emergencia en el mundo y probablemente dentro de 10 años es que descubramos cuáles son los efectos que tienen esa vacuna en verdad en la gente. Sí, pero hay mucha gente también. Sí, hay mucha gente y hay mucho infarto comiendo mal y que andan huyendo. Dice uno de nuestros seguidores Richard Bruto. Interesante, Rafael. La familia Bruto. La familia Bruto, pero que de Bruto no tiene nada. Soy inteligente, Richard Bruto. Porque él dice que en RD tenemos la ley 141.15 sobre reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciales que existe una normativa relativamente similar a la que ocurre en los Estados Unidos. Yo te puedo hacer una lista de por lo menos 25 leyes que hay en la República Dominicana que nunca se han aplicado. Y queda corta. Si tú quieres. Queda corta esa lista. Si tú quieres. Te la voy a... Por ejemplo, existe una ley en la República Dominicana que dice que tú no te puedes ir en rojo y que tú no te puedes ir en vía contraria. Y aquí todos los días encontramos miles de personas yéndose en rojo y yéndose en vía contraria. Y que los motoristas deben andar con casco tanto el que conduce como el que conduce. Me atrevo a... No tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que esa ley nunca se ha aplicado y que está esperando un reglamento. No existe ley de bancarrota en la República Dominicana. Si existieran las leyes de bancarrota en la República Dominicana, las empresas no desaparecieran cuando deben dinero, se acogieran a la protección por bancarrota. Exactamente. Y esto es lo que habla de reestructuración y liquidación. Es otra cosa. Igual que me dicen, no, que en la República Dominicana está prohibido el monopolio. Digo, pero lo prohibieron ayer en la noche, pues. Porque monopolio, te puedo mencionar por lo menos tres que hay en la República Dominicana que han sido aprobados y apoyados por el Estado. Sí. Por un tema inclusive de impuestos. ¿Cuántas fábricas de varillas hay en la República Dominicana? Una. Habían dos. Se unieron y ahora hay una. ¿Cómo se llama eso? Monopolio. ¿Cuántas fábricas de cerveza hay en la República Dominicana? Muy poca. ¿Habían dos? Habían tres. Dos grandes y una pequeñita. Las dos grandes se juntaron y se fusionaron. Y ahora hay una gigante y una hormiga. Prácticamente un monopolio. Y por ahí no podemos ir, ¿eh? Sí. Por ahí no podemos ir. Vamos a encontrar muchísimas. Entonces hay muchísimas cosas que están ahí escritas en las leyes que al final de la historia no sirven para nada, que eso son letras muertas. Así es. ¿Eh? Así que con este comentario terminamos esta primera parte de esta portada de negocios. Agradeciendo a Capcana. Vamos a un break y al retorno vengo con una noticia internacional. Tenemos que hablar de una noticia local, Rafa. Hay que hablar de... Ajá. Tenemos que hablar... Hay una cadena de supermercados que ha venido cada vez poniéndose más chiquita. Sí. Y ya cerró uno de los pocos locales que le quedaban abiertos. Si es la que yo pienso, tengo entendido las informaciones que me han llegado que hay situaciones ahí inclusive hasta familiares. Pero vamos a un break comercial y al retorno vamos a analizar todos estos temas. Luego de...